Aquí estamos un día más para acompañarlos en este recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. Durante las primeras horas del día persistirá el tiempo seco en el norte del país, donde se estiman condiciones despejadas y soleadas durante la jornada. Nubosidad ligera se anticipa en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde según los pronósticos continúan las condiciones secas. Por nada nublada y con lluvias de moderada intensidad se prevé en Nariño y en zonas del litoral de Valle y Cauca, mientras que en Chocó se anuncian lloviznas. Amanece en la región andina que promete tiempo seco, salvo por posibles lloviznas en el suroccidente de Santander, suroccidente de Cundinamarca, Tolima, Huila y el occidente de Antioquia y Boyacá. Visitemos ahora la Orinoquía, donde se podrá disfrutar de un cielo con nubosidad baja y de una mañana sin lluvias importantes. La selva amazónica espera lluvias en el occidente de Caquetá y Putumayo, así como en el oriente y sur de Amazonas. En el sur de Baupés y oriente de Guainía se anticipan lloviznas. Finalmente el día en Bogotá inicia con un pronóstico de tiempo seco y cielo parcialmente nublado. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta naranja por probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Otún y sus afluentes. Se recomienda especial atención en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del agua Gira, Bichada y Casanare. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en zonas inestables de Tolima y Chocó. Alerta roja por viento y oleaje en el mar Caribe Central. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. Tiense y prevención. Tiense y prevención.